... ...llegados a finales de julio señores... ...el verano se afianza en el solsticio... ...ayudado por la música, la fiesta y el calor. Bajo el sol veraniego y en el calor de la noche transcurren... ...las llamadas fiestas de interés turístico internacional en España. Hoy, en Informe Semanal, fijamos la mirada... ...en estas manifestaciones musicales, deportivas, populares o históricas... ...que arrastran sin duda multitudes. Arraigo, tradición, solidaridad popular, atractivo turístico... ...y repercusión internacional. Es el verano español y festivo al que ponemos una mirada fotográfica... ...sociológica y, si nos aturan, antropológica. 21 de junio, solsticio de verano en el trópico de Capricornio... ...el sol que no quiera acostarse se alía con el fuego... ...en la hora bruja, a orillas del Mediterráneo... ...para robarle al santo más celebrado del año... ...Juan, Yuan, John, Son, Iván... ...el calor de la noche de verano. Lo que aporta es la calle, el mar, el fuego... ...en los dos solsticios, tanto en el solsticio de verano... ...con el eje de San Juan, como en el solsticio de invierno... ...con el eje de la Navidad, el fuego está muy presente. La fiesta es un espacio social donde, a diferencia de la vida familiar... ...la vida laboral, se satisfacen necesidades... ...que no se pueden satisfacer en otros ambientes sociales... ...otros momentos de la vida cotidiana. Hay muchos pueblos que en invierno tienen, dijéramos, vida social precaria... ...yo precaria porque quedan pocos en los pueblos... ...porque hay poca gente, y más bien mayor... ...y no recuperan a las familias, y no recuperan a los niños... ...salvo en el tiempo de verano... ...y hacen programas maravillosos, llenos de actos. Música ¡Viva San Fermín! 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 Los San Fermines son unas fiestas potentes... ...a veces excesivas... espectaculares, cautivadoras, de raíces populares, su contenido es popular, su expresión es popular, sobre todo por dos motivos, por el encierro, algo singular, un tanto desnaturalizado a mi juicio en estos últimos tiempos, y por el ambiente, la calle como escenario de la fiesta, una calle acogedora, integradora, con las peñas como el nervio principal. La fiesta tiene todo que ver con la vida, está ligada a lo más profundo del ser humano, está ligada al amor, está ligada a la vida, a la muerte, a la naturaleza, al trabajo, al ser superior, y eso es muy hondo, y aunque la apariencia sea superficial, todo lo contrario, las fiestas están cargadas de profundidad y la vida también. La playa, único escenario posible para un festival que ha visto desbordar por miles su aforo en 20 años de existencia, curiosos incondicionales de las últimas tendencias del pop, rock, indie y música electrónica, con fuerte influencia de los grupos musicales británicos. Mucho inglés hay, hay mucho inglés, hay como un 90% de ingleses. En un origen, la música y la fiesta estaban estrechamente relacionados y siguen siéndolo. Históricamente, podríamos decir, sí, siempre han ido estrechamente. ¿Por qué? Porque la música permite expresarse corporalmente, mentalmente, psicológicamente y socialmente, de una manera determinada y diferente comparada con las posibilidades que la vida social, las normas, la ética nos permite. Los beneficios que le puede dar un festival de música a una ciudad son básicamente promoción, empleo y directamente una inversión directa económica que se ve reflejada automáticamente en la ciudad. Moros y cristianos hay prácticamente en toda España, incluida Galicia y la Isla de la Palma y el País Vasco, donde podrías pensar que no habría moros y cristianos también hay. Es la representación del desembarco que hubo en el año 1538 en nuestras costas. Se cogieron 202 prisioneros y 4 barcos y tal, y todo esto estaba ordenado por el rey Carlos V. Hoy ganamos nosotros seguro, porque somos más, pero quizás luego nos ganen, son mejores y tienen a Santa Marta. Esta tarde la reconquista ganamos seguro. La historia está escrita. En algunos casos se desviven por ella, no solamente la viven en el momento, sino que la preparan desde mucho tiempo antes. Esto requiere la iniciativa, la voluntad, el tiempo, la dedicación y también la pasión de cada de los individuos. Aunque ciertamente ellos ponen, diríamos, todo de sí mismos porque forman parte del grupo. En 1945, un altercado en el pueblo del interior valenciano, Buñol, dio lugar a una de las más gozosas fiestas que desafió la prohibición oficial, con detenciones incluso. El éxito del festejo ha llegado a concentrar en una calle de 400 metros a 40.000 personas de todas las nacionalidades que durante una hora se lanzan, sin ira, más de 100 toneladas de tomates. Fabuloso, hay mucho, 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 fabuloso. La gente está al portavión, mucho australiano, mucho japonés este año, muchísimo japonés, más que nunca. A los coreanos le encanta Buñol, le encanta la tomatina, sí, es muy raro, pero conocen a Buñol, pero ni conocen a Madrid ni a Barcelona. Es muy divertido. Nunca he visto una cosa igual. Entonces me llama mucha atención y me gusta cómo lo hacerlo. Ojalá que el año que viene estoy aquí igual. Lo típico de una fiesta es lo que va más allá del ritual. La espontaneidad, la libertad de expresión, pasar más allá de las fronteras establecidas es un elemento muy importante de la fiesta. De allí surge probablemente lo que llamamos lo inconvencional de una fiesta o la rebeldía que puede surgir de una fiesta, porque es un espacio de libertad. Por eso la sociedad está muy ocupada de controlar estas manifestaciones. También deporte y fiesta han compartido espacio y tiempo con mutuo beneficio y a veces con sorprendentes resultados estéticos, como las carreras de caballos que al atardecer, en la desembocadura del Guadalquivir, celebra Sanlúcar de Barrameda desde 1845. Por la salida en tropel de las piraguas sobre el Seya, que aúna la cita más importante del piragüismo mundial con la fiesta popular. Se inició en 1929 con Dionisio de la Huerta, que fue una persona con muchas inquietudes, una persona muy vinculada al deporte, y arrancó con una pequeña excursión de amigos que empezaron por el río Piloña y siguieron el río Seya. Y se fue ampliando la participación, fue llegando cada vez más gente, y ya en 1951 la prueba tenía carácter internacional. Acrobático, extraño y vistoso, la danza de los zancos de Anguiano, en la Rioja, tiene al menos cuatro siglos de historia y un origen incierto. La modestia del festejo no le ha privado de una creciente popularidad internacional. En Argentina he venido, he venido a verlos expresamente. ¿Y qué le parece? Ah, una cosa hermosa, hermosa, muy buena. En la época de la modernización de España y antes en la modernización de Europa, la impresión que había en el cuerpo social y también entre los estudiosos, era que los rituales tradicionales iban a desaparecer, pues no se cumplió esa profecía. Incluso pequeñas fiestas, incluso fiestas desaparecidas han revivido, se han revitalizado. Hay una especie de contrapunto, en el sentido de que en la época de la globalización las fiestas hayan adquirido vigor. La creciente del cascamorra consiste en que el día 6 de septiembre, año tras año, tenemos que intentar recuperar a la Virgen de la Piedad. La Virgen de la Piedad le encontró a unos citanos en territorio de Baza, entonces nosotros decimos que es nuestra y los citanos dicen que es de ella. Todos los 6 de septiembre tenemos que ir a las 6 de la tarde a intentar recuperar a la Virgen. Llegamos limpios y la tradición manda que si llegamos a la iglesia de la Merced sin pintar, pues a la Virgen nos ataríamos para Bodín. ¿Qué pasa? Porque son 10 o 12 mil personas las que nos están esperando en Baza para mancharnos, para que la tradición no se cumpla. Llevamos una porra para intentar defendernos, entre comillas, de la gente, cosa que nunca se le pasa nada. Y bueno, lo único que hacemos es divertir a la gente con la porra. Salimos corriendo y la gente, entre comillas, se asusta, nos abre el pasillo y algún otro cachiporrazo se lleva. Pero bueno, siempre en plan de gracias. Toda la fiesta siempre es una transgresión, en todos los aspectos. Cualquiera de los aspectos de la cultura está en la fiesta. Los aspectos, diríamos, más básicos relacionados con la supervivencia y los aspectos, si quiera, más espirituales relacionados con las creencias. En los momentos más duros, en los medios internacionales económicos, todos los señores con su corbata en su oficina acristalada, dictaminaron que se acabó la fiesta. De eso nada, no se acabó la fiesta. ¡Gracias! 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 Gracias.